Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida sin reserva Señor Es entregarte todo mi corazón Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida sin reserva Señor Es entregarte todo mi corazón No quiero tener un encuentro emocional Quiero encontrarme contigo Y verte Señor es sentada en majestad Y todo mi corazón quiero cambiar Música No quiero tener un encuentro emocional Quiero encontrarme contigo Y verte Señor es sentada en majestad Toma mi corazón quiero cambiar Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida sin reserva Señor Es entregarte todo mi corazón Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida sin reserva Señor Y rendirte mi vida sin reserva Señor Y yo te entrego todo mi corazón 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 Y yo te entrego todo mi corazón